¡Suscríbete al canal! 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 Entra En medio A la derecha Está en medio ¡Ah, baiteada! Este nuevo defuser Es que no lo digo, tío ¡Atacar! ¡Que soy un pañale! ¡Atacar! ¡Cuánta carta de mierda! ¿Qué gana? Lo del otro Menos reflejos que Una bichuela, tío Falta, tal ¿Palta? ¿Qué gilipollas eres, tío? ¿Qué gilipollas eres, tío? Madre mía, qué malo es ¿Qué hace? ¿Behind you, bro? No me lo puedo creer ¿Quién es más malo de los dos, tío? Right side Right side Ahí, mi madre ¡Madre! Equipo enemigo eliminado por los atacantes.